Luego de la noticia sobre el nuevo refuerzo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jair García, exjugador de las Chivas, nos comentó sobre su opinión acerca de la llegada del cepillo Peralta al Guadalajara. Mira, yo lo veo con buenos ojos. ¿Y por qué lo digo? Porque a mí me pasó lo mismo cuando de Chivas me fui, no tan directo, pero me fui al Atlas. La gente igual se metía con uno, hiciera las cosas bien, aún así te abuchaban. Imagínate cuando las hacías mal. Pero debe de entender la gente que ya se pone la playera y él va a hacer lo posible por defender la playera de Chivas como de lugar. Y si tiene que hacerle igual a la América, le va a tener que hacer igual a la América. Lamentablemente lo vemos como que es de América, es de América o viene de América. Sí, pero si ustedes ven al aficionado Chivas, ve que en verdad está tirando flojera o que no le echa muchas ganas como le echaba ya, pues entonces sí habría que recriminarle o hablar con él. Pero yo estoy seguro que él va a hacer un excelente papel en Guadalajara y yo lo veo con buenos ojos por lo que te digo. Él se pone la playera de la Chivas y desde el momento que se la pone yo creo que va a hacer un buen papel y lo va a defender a muerte. Por último, da un mensaje para toda la afición americanista. Lo lamentamos, pero ahorita llega Uribe yo creo que al mejor equipo de México, donde están puros mexicanos que como también dicen por ahí que he estado leyendo últimamente, apenas lo quiere Chivas y le suben el precio mucho más. Entonces, pues lo siento americanistas, tendrán que recibir goles de Uribe. Con imágenes de Carlos Cárdenas para RCG Deportes, Juan Sánchez.